Bienvenidos a la oración de las 3 de la tarde y en el día de hoy vamos a estar orando con la Biblia vamos a estar haciendo oraciones poderosas que gente maravillosa en la Biblia hizo, gloria a Dios y vamos a iniciar con la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo la primera oración poderosa que nos entregó nuestro Señor Jesucristo que fue el Padre Nuestro vamos a iniciar Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén que poderosa oración nos entregó nuestro Señor Jesús ahora vamos a hacer la oración que hizo María la madre de nuestro Señor Jesucristo esa oración poderosa o sea, esa adoración a Dios que ella dio después de ir a la casa de Elizabeth que se llama El Magnífico vamos a adorar al Señor con esta oración con la que María adoró al Señor proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es Santo su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él dispersa a los soberbios del corazón de arriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como le había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al nombre del Señor vamos a proseguir con la oración que hizo Ana después de haber dado a luz a Samuel wow Dios mío y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en el Señor mi fortaleza en el Señor se exalta mi boca habla sin temor contra mis enemigos por cuanto me regocijo en tu salvación no hay santo como el Señor en verdad no hay otro fuera de ti ni hay roca como nuestro Dios no se jacten más ustedes con tanto orgullo no salga la arrogancia de su boca porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones quebrados son los arcos de los fuertes pero los débiles se ciñen de poder aleluya mujer de Dios hombre de Dios ciñete de poder gloria al Señor aunque te sientas débil los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos wow este verso es un contraste también con la oración que hizo María gloria a Jesús aleluya aleluya porque ella dijo que a los ricos él los envía vacíos y a los pobres los sacia de pan y aquí dice Ana los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos wow Dios mío aún la estéril da a luz a siete pero la que tiene muchos hijos desfallece el Señor da muerte y da vida hace bajar al seol y hace subir el Señor empobrece y enriquece humilla y exalta levanta del polvo al pobre del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo Él guarda los pies de sus santos pero los malvados son acallados en tinieblas pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre los que se oponen al Señor serán quebrantados Él trastornará desde los cielos contra ellos el Señor juzgará los confines de la tierra dará fortaleza a su Rey y ensalzará el poder de su ungido gloria al nombre del Señor aleluya bendito Dios vamos a proseguir con la oración de Jabez vamos estas oraciones son poderosas aleluya y hacer un estrago en el mundo espiritual orar con la palabra es algo poderoso aleluya y vamos a leer en el libro de crónicas aleluya aleluya y Jabez fue más ilustre que sus hermanos y su madre lo llamó Jabez diciendo porque lo di a luz con dolor Jabez invocó al Dios de Israel diciendo oh si en verdad me bendijeras vamos dile al Señor oh Dios si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor y Dios le concedió lo que pidió wow Dios te está concediendo lo que estás pidiendo vamos pídele ora con esa oración de Jabez ora con esa oración de Ana alaba a Dios aleluya como lo adoró María adora al Señor con ese magnificar clama a tu padre con ese padre nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo aleluya vamos a hacer esta oración con el Salmo 91 esta oración de protección y de triunfo sobre el miedo porque el Salmo 91 es un Salmo muy poderoso gloria a Dios para pedir la protección de Dios aleluya el Salmo 91 ha infundido aliento y paz a millones de creyentes en el fuego de la prueba su mensaje es muy relevante a nuestra situación actual amén gloria a Dios y dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré es un Salmo que nos anima a confiar en Dios porque vivimos y habitamos bajo su abrigo el Salmo 91 también llamado el himno triunfal de la confianza es una joya ha infundido aliento a millones de personas según algunos comentaristas fue escrito en medio de una peste en segunda de Samuel 24 13 podrían ser circunstancias similares a las que estamos viviendo en el día de hoy su mensaje por tanto es muy relevante para nuestra situación vivimos en días de ansiedad e incertidumbre el mundo entero está con miedo de pronto hemos tomado conciencia de la fragilidad de la vida ¿qué pasará mañana? pues la fortaleza en la que el hombre contemporáneo se creía seguro se ha tornado debilidad hay grietas en la roca y nos sentimos vulnerables la gente busca un mensaje de serenidad y de tranquilidad ¿y dónde podemos encontrarlo? el mensaje del Salmo 91 se resume en una frase la confianza triunfa sobre el miedo el salmista nos presenta tres frases claves que resumen el trayecto desde la ansiedad miedo hasta la confianza mi Dios ¿qué Dios es para ti? dice Él te librará lo que Dios hace por ti es eso librarte y confiaré es que esta es la respuesta que tú vas a dar esa respuesta de confianza a aquel que es tu Dios aquel que es grande y aquel que te libra oh gloria al Señor cuando Él dice mi Dios está hablando del carácter de Dios el Salmo empieza con una deslumbrante descripción del carácter de Dios hasta cuatro nombres distintos se mencionan en los dos versículos iniciales para explicar quién y cómo es Dios es formidable un pórtico de entrada a la confianza para el salmista Dios es el altísimo el todopoderoso el Señor Yahvé y el Dios sublime la conciencia de la grandeza de Dios es el cimiento de nuestra confianza podríamos parafrasear el refrán y afirmar dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza en la hora del temor el primer paso es alzar los ojos al cielo y mirar a Dios y contemplar su grandeza y su soberanía al hacerlo el salmista experimenta que Dios es su abrigo su sombra su esperanza y su castillo el relato de Dios en cuatro dimensiones conlleva una bendición cuadruple conocer cómo es Dios realmente es un paso imprescindible en el trayecto hacia la confianza sin embargo el salmista se refiere a él como mi Dios esta pequeña palabra mi mi Dios nos abre una perspectiva singular y cambia muchas cosas el Dios del salmista es un Dios personal cercano que interviene en su vida y se preocupa por sus temores y necesidades estamos ante un creador aleluya del universo aleluya gloria del Señor estamos ante uno de los rasgos más distintivos de la fe cristiana Dios no solo es el todopoderoso el creador del universo sino también el padre íntimo el Abba el Abba padre que me ama y me guarda este es nuestro gran privilegio Dios nos trata como un padre como un padre a su hijo porque en Cristo somos hechos hijos adoptivos de Dios y el salmista describe esta vivencia como una preciosa metáfora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro él te librará habla de la providencia de Dios él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora escudo y protección es su verdad no temerás ni a la pestilencia que anda en la oscuridad ni a la mortandad que en el medio del día destruya no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada llegamos al corazón del salmo la protección de Dios en la práctica la conciencia de la grandeza de Dios ha de ir acompañada de la conciencia de la providencia de Dios estamos ante un punto crucial decisivo en la experiencia de fe si lo entendemos bien será una fuente insuperable de paz y de serenidad pero si lo mal interpretamos podemos caer en errores y extremismos sentirnos frustrados con Dios la manipulación del diablo es muy significativo que el diablo tentó a Jesús con una doblecita de este salmo pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos se llevarán para que tu pie no trompiese en piedra sabemos que el demonio tentó a Jesús con este verso bíblico diciéndole que se tirara porque la palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos usar mal las promesas de la protección divina es una tentación vigente hoy en día así que cuidado con la super espiritualidad y la super fe porque puede ser una forma de tentar a Dios como nos enseña la contundente respuesta de Jesús a Satanás que le dijo no tentarás al Señor tu Dios confiar en Dios no nos exime de actuar de forma responsable y sabia dicho esto no podemos minimizar la potencia el potente acción de protección de nuestro Dios sobre los que confían en él por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré wow que poderoso este salmo es como una pulsa de seguros amén gloria al Señor la palabra clave es librar que significa que Dios te librará la misma expresión se aplica a José Dios le libró de todas sus tribulaciones aleluya y sin embargo el patriarca tuvo que pasar por muchos valles de sombra y de muerte Dios no le evitó la prueba pero le rescató de ella la fe no garantiza la ausencia de la prueba pero si la victoria sobre la prueba el apóstol Pablo desarrolla esta idea de forma majestuosa en el cántico de romanos 8 28 al 39 en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo amén por medio de aquel que nos amó así que pues la fe en Cristo no es una vacuna contra todo mal sino una garantía de total seguridad la seguridad de que si Dios es por nosotros quien contra nosotros este salmo no es una promesa de completa inmunidad sino una declaración de plena confianza confianza en la protección de Dios expresada de tres maneras aleluya Dios conoce Dios controla y Dios cuida esto podemos aprender de este verso de este salmo en específico en la vida de los hijos de Dios nada ocurre sin su consentimiento y sin su conocimiento el azar no existe en la vida del creyente la providencia majestuosa del Dios personal resplandece en los momentos más oscuros dice el verso caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán nada sucede si el no lo permite si el no lo permite como vemos tan vividamente en la experiencia de Job esta promesa viene ratificada por el Señor Jesús mismo en Mateos y Lucas dice que no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos cortados así que no teman más valen ustedes que muchos pajaritos tenemos que confiar en la providencia de Dios en la providencia divina nuestra respuesta tiene que ser el confiar así que después de contemplar el carácter de Dios lo que Él es para ti y su providencia lo que Él hace en mi vida el salmista esclava con firmeza mi Dios en quien confiaré es una secuencia lógica la confianza es la respuesta a unas evidencias el salmista ha conocido a Dios de forma personal e íntima por cuanto ha conocido mi nombre tal conocimiento le lleva a enamorarse de Él en mí ha puesto su amor amén y se establece una relación estrecha ahí tenemos por cierto el meollo de la fe cristiana es la confianza que nace de una relación de amor la certeza de que el amado no me va a fallar porque Él es un Dios fiel gloria a Dios tenemos que confiar en Dios nuestra vida no está a merced de ningún virus no está a merced de nuestros enemigos sino en las manos del Dios todopoderoso aquel que es soberano aquel que es un rey victorioso aleluya ahí radica la certidumbre de nuestra fe y el cimiento de la confianza que vence todo temor no hay lugar para el triunfalismo pero ciertamente hay triunfo es el triunfo que Cristo nos aseguró con su victoria sobre el mal y el maligno en la cruz es el mismo Cristo cuyas últimas palabras fueron yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que recibe esa palabra de Dios porque Dios está contigo y no te dejará confía en tu Dios que es más que poderoso para hacer que todo lo que está en tu corazón sea realizado amén él se complace en contestar nuestras nuestras peticiones él dijo clama a mí y yo te responderé oh bendito y alabado sea el Señor y una oración muy poderosa en la Biblia es la oración de Nehemias Nehemias oró fervientemente gloria al Señor Él oró fervientemente cuando enfrentaba desafíos amén gloria al Señor y así tenemos que orar nosotros así tenemos que orar nosotros en Santiago 5 16 dice que la oración eficaz y ferviente del justo vale mucho por tanto podemos salir victoriosos mediante el principio de la oración ferviente acompañada de llanto y ayuno Jesucristo mismo lo dijo en Marcos 9 29 gloria al Señor Nehemias entendió claramente la grandeza del Dios al que él estaba orando por lo tanto identificó a Dios como el Dios del cielo que es grande y asombroso y como aquel que guarda su pacto de amor entender quién era Dios claramente le dio el valor y la fe lo que él necesitaba para el peligroso viaje que él tenía por delante nosotros también debemos mantener nuestra fe fijada constantemente en Jesucristo quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos más que en nuestros problemas tenemos que tener la mirada fija en nuestro Dios amén el salmista dijo alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi auxilio mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra pues pidamos a Dios que nos abra los ojos a su grandeza para que podamos andar por fe y no por vista Neemías oró aleluya y obtuvo el favor de Dios y obtuvo éxito en su misión nunca debemos olvidar que el favor de Dios está sobre sus hijos en todo momento incluso en los momentos aparentemente más oscuros cuán cierto era esto cuando se trataba de la oposición que enfrentaría Neemías las escrituras hablan repetidamente del favor de Dios y debemos creer y orar aleluya debemos creer y orar en consecuencia Neemías oró pidiendo favor y recibió un favor asombroso de nada menos que del rey mismo de hecho su enfoque no estaba en obtener favor para sí mismo sino para la obra de Dios como resultado Neemías recibió guardaespaldas recibió un contingente de seguridad cartas de recomendación y la madera requerida no sólo para las reparaciones de la ciudad sino también para su propia futura residencia en Jerusalén wow eso fue un favor poderoso que Dios puso sobre Neemías para completar esta misión por lo tanto si hay algo que te importa y tú estás orando por eso Dios va a proveer todo lo que tú necesitas y te dará el favor que necesitas para llevar a cabo esa obra Dios había puesto en el corazón de Neemías ese dolor ese sentir porque porque las las murallas las puertas en la ciudad estaban destruidas estaban derribadas él sentía ese dolor ese lloro ese lamento por Jerusalén y él quería hacer esta obra y Dios lo respaldó en esta obra yo te estoy diciendo que Dios te va a apoyar Dios te apoyará en esa obra que tú quieres hacer Dios te va a brindar su apoyo te va a brindar su favor te va a brindar su gracia y se van a abrir los recursos para que tú puedas obtener todo lo que necesitas para desempeñar esa obra amén gloria al Señor y Neemías oró por el éxito Neemías 1.11 por lo tanto cuando el rey le preguntó qué ayuda quería pues se dice que Neemías oró una oración rápida a Dios antes de responder y luego pidió un favor para que su esfuerzo tuviera éxito en respuesta el Señor le dio un éxito asombroso más allá de lo que podría haber imaginado Neemías también oró porque la oposición era fuerte y grande y era una resistencia terrible amén a la obra de Dios que provino del hombre provino de un hombre llamado Zambalá y sus asociados lógico influenciados por Satanás ¿verdad? pero estas personas se dedicaban a hacer amenazas con ira enfurecida burlas e insultos humillantes ¿cuántas personas a lo mejor te han humillado te han hecho burla sienten rabia e ira contra ti manejados y guiados por el enemigo? sin embargo la respuesta inmediata de Neemías fue la oración el oro escúchanos Dios nuestro lee Neemías 4 4 y Neemías 4 9 mientras Neemías oraba aleluya mientras Neemías oraba Dios le dio estrategias para negar los planes impíos de sus oponentes y también frustró sus planes la gente por tanto se animó y la obra siguió avanzando la obra seguirá avanzando sin importar lo que quieran hacer los Tobías y los Zambalá porque Dios ya te otorgó la victoria en estos planes porque Dios sabe que tú lo que quieres hacer es para su gloria y para su honra lo que Neemías quería hacer era para la gloria de Dios amén gloria al Señor la obra que él quería hacer no era para sí mismo sino para Dios y cuando Dios ve esto Dios va a frustrar los planes de tus enemigos porque Dios sabe que lo que tú quieres hacer no es para ti sino para Dios amén gloria al Señor porque Dios pesa las intenciones de los corazones amén y da gracia a los humildes bendito sea el Señor y el capítulo 6 los enemigos de Neemías planeaban atraparlo y dañarlo mediante el engaño ellos intentaron atraparlo de esta manera en 5 ocasiones diferentes amén leete Neemías 6 del 4 al 5 también estaban tratando de asustarlo y debilitar su equipo mediante la intimidación política amén no es así como el enemigo viene contra los hijos de Dios cuando hace repetidos ataques trayendo miedo trayendo intimidación amén sin embargo la respuesta de Neemías fue doble él se negó a distraerse de la gran obra que él estaba haciendo y oró él dijo ahora fortalece mis manos al orar por fortaleza Neemías también descubrió una gran verdad que tan a menudo nos anima en nuestras propias luchas amén él proclamó no te entristezcas porque el gozo del señor es tu fuerza wow el gozo del señor es nuestra fortaleza y eso lo dijo Neemías cuando estaba enfrentando todas estas situaciones y oposiciones para llevar a cabo la obra que él quería hacer para Dios el mundo se enfrenta hoy a enormes desafíos pandemias la gente necesita más fuerza para afrontar los desafíos las situaciones emocionales y espirituales amén gloria al señor nosotros podemos aprender muchas cosas acerca de Neemías porque él pidió a Dios que lo fortaleciera que Dios fortalezca nuestras manos y renueve nuestro gozo amén gloria al señor que Dios te dé fuerza renueve tu gozo en esta poderosa tarde gloria al nombre de Jesús que la gloria de Dios renazca en ti yo te invito a que tú busques todas estas oraciones de la Biblia de los diferentes personajes bíblicos que son de tanta bendición para nosotros y ores con ellos y esta última oración esta última oración que quiero hacer es una oración de liberación y vamos ponte en comunión oh glorioso Padre Dios Todopoderoso dueño de todo lo que existe defiéndenos en este conflicto que tenemos defiéndenos en este conflicto que tenemos que sostener contra los principados y potestades contra los gobernadores de este mundo de oscuridad contra los espíritus de maldad en lugares altos ven al rescate de los hombres que tú Padre Santísimo has creado tu imagen y tu semejanza a quienes has redimido a un alto precio de la tiranía del demonio eres tú Dios Todopoderoso aleluya el que nos proteges el que Señor amado mandas tus ángeles aleluya para que lleven nuestras almas redimidas al tercer cielo aleluya a la ciudad santa a la nueva Jerusalén oh Padre en esta hora oro para que tú que eres el Dios de la paz sometas al demonio bajo nuestros pies para que ya no retenga a los hombres cautivos ni haga mal a la iglesia oh glorioso Dios Todopoderoso que nuestras oraciones oh Altísimo sean respondidas por tu por tu favor y por tu gracia y por tu misericordia Dios eterno oh Padre que sin demora Señor puedas derramar tu misericordia sobre nosotros agarrar al dragón a la serpiente antigua que es el demonio Satanás átalo Dios Todopoderoso y échalo al abismo sin fondo para que ya no puedas seducir a las naciones por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de oración si no te has suscrito a este canal por favor suscríbete y sé parte de nuestra familia